México está convirtiéndose en líder en la industria de los hidrocarburos. ¿Por qué? Veamos las cifras de un proyecto que llevará a la Gran República Mexicana al próximo nivel de desarrollo en generación de energías. 17 plantas de proceso, 56 tanques de almacenamiento, 34 esferas, talleres, edificios administrativos y de servicios, y decenas de cuartos de control. Esta iniciativa también incluye la construcción de una carretera de circunvalación destinada a prevenir la congestión urbana en los alrededores del municipio de Paraíso. ¿Ya sabes de qué estamos hablando? Hablamos de la flamante y poderosa refinería Olmeca. En el corazón de México, entre paisajes que abrazan la dualidad del pasado y el futuro, se encuentra un epicentro de transformación que promete cambiar la historia de la nación. La refinería Olmeca, cuyo nombre rinde homenaje a las antiguas civilizaciones que una vez prosperaron en estas tierras, se convierte en un faro de esperanza y un símbolo de progreso. Este coloso de la ingeniería está a punto de asumir un papel fundamental en el desafío más importante que México ha enfrentado en décadas, la producción masiva de petróleo. Cuando el proyecto fue anunciado por el gobierno, se calculó un costo total de 8 mil millones de dólares. Sigue mirando, porque a continuación nos adentramos en un México energéticamente independiente y poderoso, gracias al oro negro. En julio de 2022, la majestuosa refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se alzó como una fortaleza impenetrable, lista para cambiar el curso de la historia energética de México. El momento culminante llegó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, con determinación, cortó el listón inaugural. Con un solo gesto, dio inicio a una nueva era en la industria petrolera del país. A su lado, gobernadores, funcionarios de alto rango y líderes empresariales aplaudieron esta hazaña monumental. Era el comienzo de un viaje épico. En su discurso, el presidente destacó la magnitud de este hito en el contexto de su visión de transformación para México. Recordó que, durante décadas, no se había construido una refinería en el país y enfatizó la necesidad de abandonar las políticas neoliberales que habían priorizado la exportación de petróleo crudo y la importación de combustibles. La refinería Olmeca, con su capacidad de procesar 340.000 barriles de petróleo al día, no solo allana el camino hacia la autosuficiencia energética, sino que también se convierte en un faro de esperanza para una región que ha enfrentado innumerables desafíos económicos. El presidente López Obrador también compartió con orgullo la adquisición de Deer Park en Estados Unidos, una inversión que está a punto de ser completamente pagada. Esto, sin dudas, representa un logro financiero significativo para México. Además, la reactivación de la construcción de la planta procesadora de coque en Tula, con una inversión masiva de alrededor de 2.000 millones de dólares, marca un hito adicional en la transformación de la industria. El enfoque en la producción de combustibles en México, en lugar de depender de importaciones, respalda la visión del país de convertirse en un líder energético autónomo. Este cambio de estrategia promete no solo seguridad energética, sino también un impacto económico significativo. La refinería Olmeca se convierte en un ícono del compromiso de México con la autosuficiencia energética y el desarrollo económico sostenible. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de importantes líderes, incluyendo los secretarios de la Defensa Nacional, el Sedena y de Marina, así como los directores de petróleos mexicanos, conocido como Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, el CFE. Con la refinería Olmeca en pleno funcionamiento, México da un paso audaz hacia un futuro energético más prometedor, consolidando su posición como una nación comprometida con el crecimiento sostenible y la prosperidad. Bienvenidos a la era de la refinería Olmeca. Previamente a la construcción de la refinería Olmeca, la última vez que Pemex había emprendido la edificación de una refinería databa del año 1979, durante la presidencia de José López Portillo. Este proyecto fue un componente esencial del Plan Nacional de Infraestructura presentado por el gobierno a finales de 2018, que contemplaba un total de 157 proyectos, incluyendo megaproyectos como el Tren Maya, junto con la mencionada refinería de Dos Bocas. El 1 de julio de 2022, el presidente de México lideró la inauguración de esta planta de gran envergadura. A pesar de las expectativas de los administradores de que la producción de combustibles comenzaría en 2023, algunos expertos eran más cautelosos y no anticipaban una producción a máxima capacidad hasta el año 2025. Respecto a las instalaciones, el área de construcción abarca una impresionante extensión de 556 hectáreas. Un entramado de ductos, con una longitud de 35 kilómetros, conectará la refinería a la Red Nacional de Poliductos, alcanzando su punto de conexión en Minatitlán, Veracruz. El proyecto engloba 17 plantas de proceso, 56 tanques de almacenamiento, 34 esferas, talleres, edificios administrativos y de servicios, así como cuartos de control. También incluye la construcción de una carretera de circunvalación destinada a prevenir la congestión urbana en los alrededores del municipio de Paraíso. Cuando el proyecto fue anunciado por el gobierno, se calculó un costo total de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, a finales de 2022, se estimaba que el costo había aumentado a 12 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud de esta empresa de transformación y modernización de la industria petrolera de México. La operación de la refinería comenzó con una capacidad de 11 mil barriles en el mes de junio de 2023, iniciando el proceso de empaquetamiento bajo una presión de 5 kilos. Durante el proceso, el crudo estuvo recirculado durante 72 horas para estabilizar el circuito de retorno. Posteriormente, se introdujo el diésel, que llegó por barco y se bombeó a través de la monoboya para distribuirlo en toda la refinería. Este proceso tomó varios días, hasta que el diésel se ubicó en su lugar. Así se dio inicio el proceso de calentamiento. En este paso, la temperatura se reguló a 60 grados centígrados y progresivamente fue aumentándose. El crudo pasó por varias etapas de calentamiento. En un primer escalón, se elevó a 145 grados centígrados. Después de estabilizarlo a esta temperatura, se elevó a 250 grados centígrados, mezclándolo con el diésel que se inyectaba. Finalmente, se alcanzó la temperatura final de 350 grados centígrados y comenzó el proceso de destilación del crudo. Este es el funcionamiento básico de la refinería. La capacidad de procesamiento se fue incrementando a 170 mil barriles con la estabilización del primer tren. El trabajo en el segundo tren de procesamiento continuó en paralelo. La refinería también opera con servicios auxiliares como gas, vapor y agua. El agua se utiliza para enfriar los productos y después de calentarse, pasa a través de torres de enfriamiento antes de volver al proceso. La coordinación de la refinería se encuentra en pleno funcionamiento y se monitorean los datos de agua, vacío, aire y energía eléctrica. La refinería ya ha recibido una carga inicial de 11.148 barriles que ingresan a una temperatura de 41.6 grados y una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado. A pesar de las críticas, López Obrador avanza con la revolución energética mexicana. En una rueda de prensa aclaró que esta construcción es una hazaña verdaderamente excepcional, única en el mundo, pues se llevó a cabo en un tiempo récord de tan solo cuatro años y medio. Se trata de una refinería con la capacidad para procesar 340.000 barriles diarios. Y este logro histórico marca un hito significativo. En México, habían transcurrido 42 años sin construir una refinería. Un periodo que coincide con la era neoliberal en el país. La estrategia para revivir a Pemex y fortalecer la industria petrolera ha sido clara y es que la inversión se ha enfocado en áreas donde hay una abundante reserva de petróleo y donde la extracción es más económica, como el sureste y las aguas someras del Golfo de México. Esto contrasta con las políticas neoliberales que priorizaban el norte y las aguas profundas, regiones donde la producción de petróleo es menor y más costosa. En este contexto, la prioridad no era la producción de petróleo, sino la obtención de beneficios a través de contratos. Este es el nivel de corrupción al que se llegó en México. La refinería de Dos Bocas alcanzará su capacidad máxima de procesamiento de 340.000 barriles diarios el próximo año. Representa un cambio significativo. Una vez que esto ocurra, México dejará de depender de la importación de gasolinas del extranjero, un logro clave para la nación. Además, este proyecto no solo nos brinda independencia, sino que también procesa nuestra materia prima local, proporciona empleo, ahora manda el pueblo. La soberanía energética petrolera no solo trata de asegurar un suministro constante de energía, sino de tomar decisiones que beneficien a las generaciones presentes y futuras. Mientras que los países latinoamericanos productores de petróleo avancen en esta dirección, estarán construyendo un futuro más independiente, sostenible y próspero para sus ciudadanos. La senda hacia la soberanía energética es un camino que refuerza la autonomía y la dignidad de las naciones latinoamericanas en su búsqueda por administrar y aprovechar sus recursos de manera responsable y efectiva, y con la puesta en marcha de la refinería Olmeca, México avanza en ese camino. ¿Crees que México se termine de posicionar como la nación americana más poderosa en la industria de los hidrocarburos? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like al video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para estar al día con lo último en desarrollo de las industrias mexicanas.